Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Martín del canal Ejecutivo Estrella y el día de hoy les traigo un video muy importante para compartirles. Este video se enfoca de, bueno, iniciamos este tipo de sistemas el 12 de abril del 2020 y de aquí, gracias a ustedes, personas que me han contratado para desarrollar sistemas adaptados a su modelo de trabajo, el proyecto siguió avanzando hasta llegar hasta este punto. Les quiero compartir el sistema completo del binario en Excel para registro de información y que se tiene trabajando desde el 2020. Entonces, les voy a compartir. Para empezar, este sistema está muy completo. Este sistema, yo siempre les digo, te va a ayudar muchísimo para registrar personas. Tiene las características similares a una página web, pero con respecto al tema de registro de información. Entonces, este archivo, ese sistema, el que lo administre, que lo trabaje, pues es el que va a tener el control total. Este sistema tiene las características de 15 niveles, se pueden dar cuenta. 6 niveles que se ven de una manera más estética y a nivel hacia abajo podemos ver 15 niveles más. Entonces, lo que les comento, está completísimo el sistema. Se tiene que capacitar un poco para poder trabajarlo, utilizarlo, pero no se preocupen, yo estaré subiendo información de cómo manejar el sistema. Por lo general, maneja principios similares a los anteriores. Tiene su propia gráfica a 6 niveles, se pueden ampliar a los otros niveles que se necesiten. También se puede dar cuenta que maneja las gráficas, el acumulado, hay diferentes tablas que les voy a explicar cómo utilizarlas. Tiene las características de registrar, de evaluar, valorar puntos de estructura izquierda, de estructura derecha y muchísimos indicadores más que les estaré compartiendo. Como se pueden dar cuenta, aquí la base de datos, voy a guardar todo esto para que vean cómo se trabaja. Los encabezados aquí se pueden modificar para que el sistema se vea visualizado. Vamos a hacer una pequeña prueba. Aquí se pueden dar cuenta que el sistema Martin ya tiene 140 mil puntos, estructura izquierda, cero en estructura derecha. Para esto va a ser importante configurarlo, irlo trabajando para ver el mecanismo. En este caso, aquí agregué 5000, con respecto a la cantidad inicial de depósito. Si le agregamos aquí el valor, nos podemos dar cuenta que aquí ya tenemos estos datos configurados. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar CTRL L para que nos habilite el formulario de registro. Siempre les va a aparecer esto cuando presionen CTRL L. De aquí van a seleccionar la fecha de ingreso. Tiene que aparecer de color azul. Aquí también les va a aparecer la numerología con respecto a la posición que quieren seleccionar. La número 126 es el último dato para registrar del nivel número 6. Del nivel número 6. Entonces, solamente permite registrar de forma automática hasta el sexto nivel. De manera manual, nosotros lo tenemos que hacer del nivel 7, 8, 9, 10 hasta el 15. Es muy sencillo el método. Les voy a explicar también el método de cómo trabajarlo. El número 5 me dice que puedo agregar información en el número 5. En este caso, lo vamos a hacer aquí. Se pueden dar cuenta. Sería el número 2. No, vamos a agregarlo en el número 3 para que se vea aquí el reflejo. Entonces, vamos a hacer el número 3. CTRL L. Agregar la fecha. El número 3. La cantidad. Esta persona va a meter 10 mil pesos. Patrocinador. ¿Quién fue el invitado? Esta parte también se me olvidó. Agregarla. Juan. Perfecto. CTRL L nuevamente. Ahora sí sé quién es el patrocinador. Agregamos número 3. Agregamos patrocinador. Juan. Integrante. No sé. Matilda. Vamos a agregar el nombre de Matilda. Número de teléfono. Agregamos Gmail. Lo puedes dejar en blanco. No hay ningún inconveniente. Solamente por métodos de estudiante. Por métodos de hacerlo más rápido. Pues lo puedo. Se pueden dar cuenta que aquí lo voy a agregar. 10 mil. Vamos a agregar esta cantidad. Y la vamos a registrar. En este momento captura la información y la entrega a la otra hoja. Que se llama BD o base de datos. Y aquí captura la información. Aquí hay algo muy importante. Matilda ya entró. Aquí agregamos la cantidad de 10 mil pesos. Se pueden dar cuenta. Aquí marcan pequeños indicadores. Left, izquierda, derecha. Para ir viendo cómo se va a cobrar el cobro de puntos. Les voy a explicar eso más adelante. Y aquí en esta parte. Se pueden dar cuenta que Matilda. Juan ya registró a Matilda. Y Matilda ya está en el lugar número 3. Entonces tengo el número 7 o el número 8. Para poder agregar sus dos de Matilda. Y así podemos ir trabajando. Hasta llegar hasta los niveles más altos. En el séptimo nivel. Aquí es muy importante tomarlo en cuenta. Es con nomenclatura o con un código que se tienen que agregar. Para que puedan respetar la secuencia. En este caso se pueden dar cuenta. Que aquí Marcos agregó a Pablo y a Paola. Lo cual involucra L7, L8, L9, L10 y L11. Ahora te vamos a hacer un ejemplo. En este caso Marcos. Podemos ver aquí a Marcos que ya está registrado. Y aquí en la parte final del 126. Le agregó la nomenclatura L7-1. Y L7-2 que Pablo y Paola son un invitado de Marcos. Entonces esto puede ser un poquito más complejo. No es difícil. Pero poco a poco se tienen que ir adaptando. Un ejemplo. Voy a hacer una demostración con María. María va a registrar a sus dos primeros. Entonces para registrar a María. Ya sería en el nivel 10. Entonces aquí agregamos L10-1. Control L nuevamente. Y aquí agregamos la información para registrar los datos. Perdón. Aquí. Control L. Oh. Control L. A ver. Permíteme. Ah. Perdón. Estaba usando. Es que no se alcanza a ver. Control L. Perdón. Muy bien. Entonces aquí agregamos la información. Aquí ya no agregamos nada. Agregamos la cantidad que se quiere registrar. 5 mil pesos. María. Integrante. No sé. Luis. A ver. Si no lo tengo registrado ya. Lo podemos dejar en blanco. Lo pueden agregar. No hay ningún inconveniente. La posición solamente se deja en blanco. Le damos registrar. Capturamos. Se entrega todo a la base de datos. Que ya lo podemos ver aquí. Agregamos la cantidad. 5 mil. Entonces en este momento se puede dar cuenta. Que aquí también en el nivel 10. Agregamos que ya se ocupó esta posición. Y se agregó a Luis. Ese es el método que se tiene que realizar. Y así podemos trabajar el número 11. El número 12. De esta manera lo podemos hacer manualmente. Pero ya de esta manera abarcamos 15 niveles. Algo que no se puede hacer al inicio. Cuando estábamos realizando estos sistemas. Muy bien. Ya he explicado esta parte. Ahora les voy a comentar. Que presionen control P. Para que habilite este formulario de registro. Este formulario de registro sirve. Principalmente para ver. Cuanto hay en estructura izquierda. Cuanto hay en estructura derecha. Una conversión que se puede hacer. Para detectar la pata más chica. Y poder cobrar las comisiones que correspondan. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a agregar el número 1. Se pueden dar cuenta que el número 1. Juan. Tiene el invirtió 5 mil pesos. Lo cual ahorita no tiene el total inves. El referido del 10%. Pero aquí el trabajo de Juan. Ha sido muy importante. Porque tiene 145 mil puntos. Por cobrar en su estructura izquierda. Derecha no tiene nada. Y aquí no aplica match. No aplica comisión. Y pues no aplica nada. Entonces en este caso. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Registrar a alguien con Juan. Para que pueda cobrar. Vamos a suponer que alguien entró en el número 4. Con 100 mil pesos. Entonces aquí. Vamos a configurar. 100 mil pesos. 100 mil pesos. Sería el número 4. Para que vean cómo va a ser el cobro. Entonces aquí. Patrocinador. Juan. Integrante. Adolfo. Perfecto. Aquí número celular. Agregamos información. Todo ese tipo de datos registramos. Capturamos la información. Entonces aquí en la estructura principal. Veamos que Adolfo. Invirtió. 100 mil pesos. Ahora bien. Vamos a dar control P. Y vamos a agregar nuevamente. El número 1. Para poder ver a Juan. Juan. Nuevamente. Puso 500. En la estructura izquierda. Tiene 145 mil. Estructura derecha. Tiene 100 mil. Lo cual. El cobro de puntos. Va a ser de 100 mil. Se va a tomar la pata más chica. Y la va a convertir al 5%. Que serán 5 mil. Y aquí. Podemos ver que la comisión que le toca a Juan. Son de 5 mil. Pesos. Y al mismo tiempo. Le queda por cobrar. 44. 45 mil. Puntos. En su estructura izquierda. Y de esa manera funciona el sistema. Está muy completo. La verdad. Tiene escala de tiempo. La escala de tiempo. Es muy importante. Porque es un contador. Que dependiendo de lo que pasen. Los días. Se te va a ir marcando. Un ejemplo como aquí. Si aquí. Le pongo. En vez de 18. Lo pongo el 15. Se pueden dar cuenta. Que aquí ya transcurrieron 3 días. Y así va a ir avanzando. Hasta que. Los días que quieran automatizarlo. Entonces con esto termino. Espero que. No sea tan largo. Cualquier cosa que necesiten con gusto. Y estamos para servir. Saludos. Bye.